Muy buenas tardes, días o noches, tengan ustedes mis pequeños y pequeñas saltamontes, estamos desde Cinépolis, la capital del cine, para invitarlos este próximo miércoles 15 de diciembre a las 5 de la tarde, a la premier de la película, Dime Cuando Tú, que se estrenará próximamente en todos los cines, de Cinépolis, invita, vámonos, ¡Arriba la Lázaro! Tienes que hacerle ver que tú eres el bueno. ¿Qué hiciste Beto? Creo. ¿Qué hiciste? Estar como viejo. Tú. ¿Qué hiciste? Así ha sacado. Gracias.